Durante esta semana en el béisbol, hace ocho décadas, los Yankees confirmaron lo que todo el mundo temía. El 21 de junio de 1939, el club neoyorquino anunció el retiro de su capitán, Lou Gehrig. El inicialista de 36 años, que no jugaba desde el 30 de abril, sufría esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que acabaría con su vida dos años después. El 17 de junio de 2009, Iván Rodríguez jugó su partido 2,227 detrás del home para superar a Carlton Fisk como el receptor con más partidos en la historia de las grandes ligas. Pottsch estableció la marca en la derrota de los Astros ante los Rangers 5 por 4. Y el 23 de junio de 2012, Jim Thome estableció una marca para las mayores al conectar su décimo tercer honrón para dejar en el terreno a su rival, en el triunfo de los Phillies ante los Rays 7 por 6. Momentos que marcaron la historia del béisbol en una semana como esta. ¡Gracias! 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 Gracias!